Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes, me ha gustado saludarlos, mi nombre es Charly García, y bueno, después de una preplática larga, ya por fin podemos estar al aire, vamos a comenzar pues presentándome al equipo que me va a estar acompañando el día de hoy, como siempre ya saben, mi compañera Cintia, 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 Cintia Garavis, hola Cintia, ¿cómo estás? Muy bien Charly, ya me pusiste tres nombres y el mismo, que bueno, muy bien, gracias a Dios aquí, disfrutando el increíble calor de como, ¿cuántos grados? 46 grados centígrados, a la sombra. ¡Santo cielo! Con razón tienes sobrecarga eléctrica en tu ranchito. Sí. Ay, Dios mío, Dios mío. Ahorita aquí estábamos a 38 grados, a las 4 más o menos se empezó a nublar, a tronar, a lampadear, a llover, y ahorita estamos con unos 26 más o menos, o sea que sí se nos aplacó, mejor dicho, un poco el clima, pero mi cuarto sí está ahorita convertido en un infierno y si prendo el distrito me da frío, así que mejor me aguanto así. Pero bueno, este, oigan, pues también quiero saludar a una queridísima amiga que anda bien contenta por unas palomeras, y después también de un susto que tuvo ayer, este, pues ya anda mejor. Maite, ¿cómo estás? Muy buenas y sacudidas noches. Buenas. No puedo pedir, mejor presentaciones que las tuyas, Charlie, de verdad, ¿eh? Pero bien, ya después del susto matutino de ayer, ya un poquito más relajado, ya con luz, con internet, ya pudiéndonos conectar para estar platicando y sacando frustraciones otro miércoles es más. Ahorita nos vamos a contar más o menos la historia, ¿eh? Pero también quiero saludar a mi queridísima amiga Chos. Chos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Charlie, buenas noches, pues aquí desde el centro dándonos, hasta ahorita todo bien, pues aquí listos para un programa más. ¿A ti no te fue tan mal? No, yo feliz de la vida, este, yo nada más escuché que dijeron, está temblando, dije, ah, ok, está temblando, hay que salir, pero, todo bien. Contrario a Mike, todo bien. Bueno, pues me ha gustado escuchar eso, que no, ni siquiera talarnos, pero bueno, eso, ese es el espíritu de un mexicano acostumbrado a los sismos, ok, no. Bueno, y también, después de como cinco meses desaparecida, también está nuestra amiga Ale LaCut. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. Ay, qué feo eres, Charifro, me encantan tus presentaciones. Muy bien, muy feliz de poder estar en esta emisión con ustedes, un rato, como dice Joss, y todos para desestresarse y poder platicar con todos. Ya sabes, a Maite también le gustan mucho mis presentaciones, pero bueno, no vamos a hablar de mis presentaciones, sino de un poquito ahorita de, de este, bueno, sobre todo de, de Maite, a ver, Maite, ¿cómo, cómo te fue? Cuéntanos un poquito, que, que, cómo la viviste el día de ayer, que sí, fue un poquito fea la situación en el sur y centro del país. Pues, ¿qué te puedo contar, Charly? Ya hasta perdí la cuenta de cuántos temblores llevo en mi vida, o sea, aquí todo el tiempo tiembla, es horrible, pero, pues sí, fue un poquito intenso. La verdad es que fue, nos agarró de sorpresa porque en la alcaldía donde vivo no sonaron las alarmas, no sonaron, entonces nos agarró como el sismo de hace tres años, ya va a ser, que empezó a temblar y corran por su vida, porque no sonaron las alarmas, entonces yo pensé que era mi, que era yo, que estaba mareada porque todavía ni siquiera desayunaba a esa hora, y dije, ah, yo creo que estoy mareada, pero se me hizo muy, muy raro, entonces ya empezó el movimiento más fuerte y fue cuando salimos corriendo, pero, ay, Charly, pues, ¿qué te digo? Ya, uno viviendo en la Ciudad de México, tienes que acostumbrar a las inundaciones, al granizo, a la lluvia, al transporte deficiente, a los temblores, a la contaminación, ahora al COVID, bueno, o sea, ya es como un juego de... Supervivencia. Exacto, exacto. Sí, es como Jumanji todos los días, ¿sabes? No sabes qué te depara. Tú ir de casa propia, o sea, no es de que tienes que estar bajando pisos o algo. No, sí, es casa habitación, nada más, un solo nivel, bueno, dos. Y estabas que en el segundo, ¿cuándo empezó? No, estaba en planta baja, de hecho estábamos muy cerca de la puerta, por eso fue como que reaccionamos rápido y pues... Bueno, menos mal, lo bueno es que estés bien. Anoche, bueno, ayer platicando justamente de eso, le comentaba a Maite que yo tengo una aplicación que me avisa de cuando hay sismos, pues a pesar de que en donde yo vivo no tiembla o es raro un sismo, le digo que a la primera persona que le escribí fue justamente a ella de saber cómo estaba, ya pues un poco asustada al inicio cuando recién empezamos a platicar, pero sí, creo que es lógico, ¿no? O sea, la zona en la que vives y todo junto con tu familia y estar al pendiente justamente de eso y aparte, como bien dices, que no tuviste un tiempo de reacción como lo pasó en otras ciudades, pues sí está un poco cañón, ¿no? Pero bueno, lo importante es que pues estás bien junto con toda tu familia. Sí, sí, adiós, gracias, no paso mayores. También es como el estrés de los niños, bueno, niños, me refiero a mis mascotas, entonces también es como el nervio de reaccionar y agarrarlos y salirte y todo, pero pues sí, todo tranquilo. Después se calmaron y todos nos calmamos y bueno, estamos bien y eso es lo importante. Así es, pero bueno, vamos a ver, ¿ya regresó Josh o sigue perdida? Sigue perdida. Ok, perfecto. Ah, no, ¿ya volviste? Es que se me estaba desconectando esta cosa, fui así súper volando por el cargador y dejé los audífonos conectados, perdónenme. Porque ya para cerrar este tema, como ahorita antes de iniciar la transmisión, como dijiste que no sabes si es un don o una maldición de que no puedas tú nunca percibir los sismos, pues te salvaste ya hasta cierto punto, digámoslo, ¿no? Pues mira, yo por un lado me siento salvada porque no entro en pánico, como que cuando hay comisiones es decir, sí, yo soy la que mantiene la calma, pero también les he dicho a las personas a mi alrededor, si está temblando, avísenme porque de verdad yo no lo siento, me han tocado, ay, uno, dos, tres, como cuatro así en zonas altas y no, o sea, yo evacuo del edificio porque me dicen, oye, está temblando, ah, ok, excelente, o yo me salgo del edificio porque escucho la alerta, pero así que yo conscientemente diga, oh, está temblando, hay que salir, no, es muy, muy difícil. No sé por qué repito, mi don, mi maldición. Hablando de dones y maldiciones, rápidamente les quería compartir algo, no sé también si se ha mirado mi maldición, pero hay ocasiones en las que cuando tiembla, una noche antes de los sueños, y es horrible, de verdad, me pasó con, hace unos días que hubo un temblor por el sur de la ciudad y me pasó cuando lo del 17 y la verdad fue horrible. Ah, está grave. ¿Y lo soñaste? Sí, pero o sea, tal cual, todo así, como pasó, todo, no, 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 fue algo muy intenso, la verdad es que sí sentí. ¿El de ayer lo soñaste también? No, el de ayer, la verdad no me acuerdo porque, recuerdo que estaba soñando feo, pero no me acuerdo porque, entonces, ya no recuerdo muy bien lo que soñé, pero, hubo unos días, como a principios de mes, que solo se sintió el sur, fue muy, muy leve y solo fue como un jaloncito, y este lo estaba, o sea, no sé, estaba soñando que temblaba y este veo en Twitter que hubo como un mini temblor al sur de la ciudad y dije, oh, por Dios, otra vez, no, mi séptimo sentido está despertando. Sí, amiguitos, es muy feo, pero la verdad es que no, 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 no me agrada del todo, pero, igual, no lo sé. Sí, me imagino que sí es un poco estresante, como quiera, pues bueno, afortunadamente creo que en la Ciudad de México no pasó a mayores, a lo mejor sí hubo otros edificios que resultó un poco dañados, las fatales que por desgracia sí hubo, han sido siete, pero han sido en Moaxaca, que fue el estado donde fue el centro, y bueno, pues en la Ciudad de México también, después de comunicarme contigo, me comuniqué con varios actores de hablaje también para preguntarles cómo estaban y afortunadamente, pues como reitero, nada más fue el susto. Pero bueno, creo que ahora sí vamos a pasar un poquito a más temas bonitos, relajados, sin nervios, sin presión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, antes de ver, vamos a saludar a Bidelson, que nos puso hola en el chat, a Guadalupe Soto también nos pone un hola, y Keunu nos dice, hola chicos, ¿se encuentran todos bien? Pues me imagino que referéndose a ustedes principalmente, que son los que sintieron este sitio. Pero bueno, ok, ya, están bien, están bien, saldo blanco, gracias a Dios, exactamente. Y bueno, como mencionamos al inicio de la, bueno, como vieron en la transmisión, el tema de hoy es tus actores de hablaje favoritos. Yo creo que sí ha habido como que un actor o algo que fue como que te hizo tener la atracción, o voltear a ver hacia el mundo del doblaje, y a lo mejor lo puedes considerar tu actor o de doblaje favorito, o no. Pero bueno, no sé ustedes si quieran decir unos actores que sean sus favoritos, o sea, no, a lo mejor pueden decir top, pueden decir, pueden descartarlo, no sé, como ustedes gusten, pero, bueno, a ver, como regla de este programa, pues como estoy rodeado de puras mujeres, pues las mujeres empiezan, así que, a ver, vamos a ver, vamos a saltar con, con Maite. Ay, 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 híjole. Espera un poco, ok. Es imposible empezar un top de abajo hacia arriba, porque ya saben cuál va a ser el número uno, ¿no? Pues, o sea, club de fans, tantos años, oficial, o sea, si no, ni siquiera les hubiera conocido ustedes, amiguitos, entonces, creo que ya sabemos quién es el número uno, ¿no? Entonces, bueno, ya está, el señor Fortuna, ahí está. Uy, en el dos, tengo a alguien que quiero muchísimo, porque es una persona increíble, de verdad, adoro a este actor, independientemente de su increíble trabajo, en el número dos para mí, Víctor Ugarte, lo quiero muchísimo, de verdad, no saben a qué grado. Es de mis actores de doblaje favoritos. Creo que en el tercer lugar, estaría, bueno, me estoy, me estoy dividiendo entre, de actores y actrices, ¿no? O sea, no están recuerdos. René García, de verdad, yo siempre digo, todo el mundo lo conoce como el príncipe Saiyajin, pero para mí siempre va a ser el, mi caballero así, así, de bonito. ¿Quién más? Es que, de verdad, la lista es como interminable, y es como un poquito complicado ponerlos, ¿no? Por números, pero hay un actor que yo admiro muchísimo, 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 y es el señor Colmenero. Bueno, de verdad, en dos ocasiones fallé, estuve así de conocerlo, pero no pierdo la vista de que en algún momento se desaben, y de verdad es como mi sueño conocer a ese señorón, institución del doblaje. ¿Quién más, amigos? ¿Quién más? Atala. Creo que Charly ya sabe por qué. ¿A qué dijiste, perdón? Ay, a mí, Atala. Creo que no sabes por qué. No, 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 bye. Bueno, ya le paramos, y me va a parar el ámpago. Y de, bueno, es que les digo, o sea, la lista es como interminable, y de actrices, para mí la top uno siempre va a ser Circe Luna. Me encanta su voz, me encanta su trabajo, y he tenido la oportunidad de conocerla de cerquita, y es súper linda. Entonces, sería Circe Luna, Ana Lobo, Cristina Hernández, Laura Torres, bueno, o sea, les digo, me puedo seguir toda la noche, pero pues hay que seguir en darles oportunidad a mis compañeras. Entonces, creo que de momento esos son como los favoritos para mí. Ay, perdón, es que ando batallando con unos hormiguitos. Este, ok, pues, no sé, no sé, tú como que ya vas a tener un shippeo muy grande con ciertos actores que mejor no digo sus nombres. Entonces, fíjate que a un actor que a mí siempre me ha gustado muchísimo conocer, y espero, si se me dé el tiempo, la oportunidad de conocerlo, es precisamente Francisco Colmenero, porque es una leyenda, sinceramente es una leyenda. Sin embargo, en todas las convenciones que yo, desde que vivo en Monterrey y todo, nunca, 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 de los nunca, por los siglos, de los siglos antes, amén, lo han invitado, y es como que algo que tenemos como que los de Monterrey y ese espíritu de que por qué no lo invitan, inclusive ves comentarios en la página de los organizadores de inviten al señor Colmenero, invítenlo, invítenlo, pero pues, sorpresa, nunca pelan. Tal vez tu sorpresa cuando vengas a vivir a la ciudad, sea que se dé esa oportunidad aquí en la ciudad, entonces, no lo sé, el futuro es incierto. Sí, estaría genial, obviamente, que se pudiera dar esa oportunidad allá, y qué mejor que me llegara a dirigir, pero, pues, también, como bien dicen, los años no pasan en balde, sino en la edad del señor, y además, pues, este, no tenemos fecha, bueno, yo no tengo fecha para irme para allá, por lo mismo de la situación ahorita de, de lo del COVID y demás, porque, pues, muy probablemente, a lo mejor ya estuviera viviendo allá, sin embargo, esta situación ha hecho que mis planes se vayan retrasando un poco, bueno, mucho, gracias al que inventó al... y, pues, este, pues, qué le hacemos, pero bueno. A ver, eh, Circe Luna, a ella sí tengo el gusto de conocerla, por ejemplo, y sí, me ha parecido una, una persona muy, muy atenta a sus fans, y, pues, ¿qué te puedo decir? Creo que, creo que hiciste una, una muy buena lista, te felicito. Gracias, gracias. Y el Oscar es para. ¿Y el qué? Y el Oscar es para. Espérate, espérate, vamos por partes, te vamos a presentar la siguiente película, que es la de... ¿la tuya, precisamente? Espérate, vamos con mi parte, como Vivian Urca, que diga, que pase, con su verdad. ¿Voy yo? ¿Correcto? A ver, voy yo, chicos, híjole, pues ustedes, lo que es May y Charly me van a disculpar, pero yo sí conozco a Francisco Colmenero. Hace como dos, tres años, la verdad, también soy malísima con las fechas, hace como dos años, se organizó un evento en la Cineteca, se llamaba El Doblaje de Disney, y, pues, ya, ¿qué les digo, no? Moví cielo, mar y tierra, y sobre todo porque era en la Cineteca y era un evento gratuito. Entonces, pues, conseguí boletos, me lancé, y ahí conocí al señor Francisco Colmenero, yo, se los juro, yo lloraba, yo lo veía yo, ¡oh, por Dios! Yo sí lo conozco, estaría dentro de mi top. También Raúl Aldana, me gusta mucho su voz, Mario Filio, la verdad, yo, me encanta la voz de Mario Filio, me parece un, una voz muy versátil, muy, muy dulce, muy, muy aguerrida de repente, me encanta su voz. Obviamente, dentro del top one, no sé, discute, está en su fortuny, pero también tengo otro, tengo dos crush, y yo espero que Cienzo nos escuche y me perdone, pero tengo mi crush, así, supele a que me diga, hola, me desmayo, con Sergio Bonilla, lo amo, así, ¡ah! Así, yo grito como adolescente en concierto de Justin Bieber, ¡ah! Así, con él, sí, es que, ¿qué les digo? No, yo lo veo y digo, ¡oh, hola! Me quedo así sin palabras. Con él y con Irving Dayan, me encanta la voz de Irving Dayan, me parece igual, ay, no sé, yo también lo amo, y lo otro que amo también, y que también conozco, es a Luis Daniel Ramírez, me encanta su voz, me encanta la voz tan dulce que tiene, pero también lo grave que llega a sonar, en cuanto a que mi top, y de actrices, amo, así, amo muchísimo la voz de Dulce Guerrero, me encanta su voz, es de mis actrices, así, favoritas del mundo mundial, de que la escucho y, ¡ah! Así como suricata, ¡ah! ¿Qué escuché? Dulce Guerrero, ella y Cristina Hernández también, yo creo que ellas serían mi top, sí, sí, yo las amo, así de, ¡ah, por Dios! ¿Qué haces conmigo? Así, ¿no? Sí. ¡Ah, no es bien eso! Pues mira el que hay. Bisexualidad se llama. No, 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 que sigamos, sigamos. Pues mira, en mi pueblo, hasta donde yo sé, hay distintos tipos de atracción, entonces, hasta donde yo tengo entendido, es válido, es válido. ¡Ah! Mira, en ese evento de Disney, estaba justamente el esposo de Cristina, Ricardo Tejado, muchas gracias, entonces ya yo me pasé a tomar las fotitos con ellos, y yo así, ¡ah! ¿Por qué? Yo me mordí así las trenzas, porque de verdad me daba mucha pena, y de repente volteó y en el público estaba Cristina Hernández, y yo, ¡ah! Así como en el meme, ¿no? ¿Alguien dijo Cristina Hernández? Pues me aventé, quité a la gente, y yo, ¡compá, compá! ¿Me puedo tomar una foto contigo? Y de verdad, bien linda, es tan preciosa, que de verdad yo estaba así de, ¡ah! ¡Ah, por Dios! Ese evento para mí fue magnífico, yo lo veía, no parpadeaba, casi lloraba, creo que hasta lloré, es más, Ah, sí, ellas son, lo que es Cristina Hernández y Dulce Guerrero, a ella no la conozco, espero algún día se me haga, pero si yo las veo, yo diría, ¡ah, Fabián! Si la, yo no te escucho en la frase que decía, este, si la perfección tuviera voz, sería la voz de ellas dos. ¡Aww! ¡Aww! ¡Qué bonito! Yo, yo no acuerdo que fuimos a un evento, Dios y yo juntas, y también me acuerdo que se emocionó mucho cuando conocí a Daniela Bundis. ¡Aww! ¡Por Dios! Lo vencí en el top. ¡Te me ha quedado matar! Lo confesí, qué me quesí, hasta de hecho mi foto en Skype, si la han visto, es con Daniela Bundis, sí, yo lo amo. Yo creo que en mi top uno es, sí, empatado con Enzo Fortunis a Daniela Bundis, yo lo amo, así, ¡no pariós! ¡Aww! Sí, sí, tienes razón, perdóname, le fallé, señora Bundis, si me está escuchando, perdóneme, no soy digna de ser su fan, rectificaré mi camino, pero así, yo lo amo, de verdad, me encanta su voz, y es bien lindo, yo me acerqué así, así, les digo, toda penada, mordiéndome yo ahí, mi dedo así, de, ¡ay, qué me va a decir! ¡No puedo tomar una foto! ¡Y así, te lo amo! El típico vergo de fan. Exactamente, sí, yo soy una persona que suelo decir que yo no, yo no conozco la vergüenza, pero en esos momentos de verdad que no, me vuelvo yo así, les digo, como adolescente en concierto de Justin Bieber, ¡ah! Sí, Daniela Bundis es mi, sí, no, así, él es mi otro Luis Miguel. ¡Ay, papá! Ay, es que, es que, de verdad, me encanta su voz, no se puede ver... ¿Los Miguel es Censu? Por eso dije, Censu me escucha, perdóname, no, ¿es cierto? Shh, Malte, no le digas así. Tiente no, pero es una aclaración. Que hay un empate. Exacto, exacto, esa es la palabra correcta, es empate. Es un empate, cara, lo mismo que lo pasa en el combi. Le entendí un mangote y dije, ¡ah, cara! También, también. ¿Why not? Daniela Bundy, yo corazón, así gigante. Ok, bueno, antes de seguir platicando acá de los actores, también voy a mandar un saludo a Eunice Cervantes, que nos pone hola chicos, y también DJ Aome, que nos pone hola chicos, buenas noches. Hola, DJ Aome, ¿cómo está usted? También a usted le tocó el sismo, ¿cómo se encuentra? Espero que bien. Bueno, Daniela Bundy, es cierto que es un gran actor, por ejemplo, mencionándolo a él, a él tampoco todavía tengo la fortuna, sin embargo me gustaría muchísimo, y pues obviamente tener su, un saludo en mi foto y su autógrafo y todo, algo muy extraño, pero ojalá y si algún día se me pueda. O sea, a que también, por ejemplo, me quedé con muchísimas ganas de conocer un poco más, porque sí lo llegué a conocer, pero fue una plática muy rápida, muy como visita de doctor, como le dicen. Fue a Luis Alfonso Mendoza, que en paz descanse, fue un actor que, la neta, no sé si lo pondría en mi top, porque la neta, ni siquiera sé si tengo un top, no lo he pensado, sin embargo, siempre fue un actor que me gustó muchísimo su voz, su forma de actuarlas, de cómo la manejaba, por ejemplo, con Gohan, el programa que a mí siempre me encantaba que transmitía a Tavasteca, que era ¡ay caramba! Recientemente, cuando era la voz de, de Pox Bunny, en Dun Duny Toons, o sea, tenía muchas facetas también en el momento de querer cambiar su, su voz, que a mí me, me gustaba mucho, pues lastimosamente, pues bueno, ya sabemos, algunas personas que por lo que pasó, y por la gracia, pues no podemos seguir, relectando, relectándonos con su trabajo, pero, que en paz descanse, donde quiera que esté el maestro Luis Alfonso. Y, bueno, este, pues, no sé, Cintia, ¿tienes alguna idea de algún actor que a ti te, bueno, sí, aparte de eso? Es curioso, pero mi top está dominado por chicas, y no por chicos. Así es como de, bueno, yo tengo, en mi pedestal yo tengo Anita Lobo, porque, pues, primero que nada fue la primera actor, actriz de doblaje, perdón, que conocí. Actora, actora. Actora, actriz, como quieres decirlo, este, pero no fue la primera que conocí, fue, bueno, fue por llamada, de hecho, pero, pues, fue la primera con la que pude hablar, creo que... ¿Qué te iba a comentar, la cara de ese momento? Sí, creo que no pude respirar durante lo que duró la entrevista aquí con DJ Agome, de hecho, que aquí está, hola. Este, creo que fue ella, después de este, me hice súper cercana a lo que se puede decir, cana, entre comillas, ¿no? A lo que es a Dianita Pérez. Entonces, tuve chanza de hablar con ella por privado varias veces, la entrevista que le hicimos, este, también otra que soy súper fan, aunque no me crean, porque yo sé que van a decir, soy súper fan de Layla también, por las que me encantan, las películas, la mayoría de las películas que he hecho, yo creo que ya todas las he visto. Así que es como de, estoy viendo una película y el grito, ¡ay, mira, es fulanito! No, sí, también me toca mucho con Gina. Este, Regina Sánchez, también estoy bien a gusto viendo algo y de repente escucho a alguien que habla y es, ¡oh, verdad! Y mi marido, ¿de quién? ¡La actriz, la que está hablando! Ah, yo pensé que hablabas de la que estaba actuando. No, 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 la que está hablando. No, sí, yo tengo una súper apego a todos los que son actores de Inuyasha por lo mismo, porque pues me han dado la oportunidad de conocerlos, de hablarles, este, todos son súper lindos y fueron... Yo no estoy muy, muy, muy metida en el mundo de la actuación de doblaje, pero sí, los conozco a ellos y les agarro muchísimo cariño, por lo que cada vez que los escucho hablar yo pego de grito y no importa donde esté, porque ¡ah, es fulanito de tal! Y todo el mundo me mira con cara de, ¿y tú qué? ¿qué? Pero no, yo con ellos estoy súper encantada, pero pues sí, mi top número uno va a ser análogo, porque no, pues representa todo el inicio para mí, ¿no? Aquí con ustedes, con Charly, con los programas, con conocer a DJ Yaume, las amistades que he tenido y todo sobre el medio de que vuelve Inuyasha a la TV, pues fue... Entré con Charly, pero pues hablando de actores, pues con Ana. De hecho te dan en el chat de YouTube, ¿eh? Sí, estoy leyendo a DJ Yaume, hola, Onesama, ¿cómo estás? Gracias por ver el programa. Me siento nerviosa ahora. La voz Loli tenía que faltar. No podía faltar. No podía faltar. Y ya voy a meter un poco mi cuchara en esa historia, justamente. Cuando conociste en voz a Ana el Lobo, lo que pasa es que fue una convención acá en Monterrey, donde justamente también en esa convención conocí a Ana. Yo ya tenía años de hablar con Ana el Lobo por Facebook. Pasó un tiempo en el que se desapareció o volvió con sus redes. Y entonces yo me puse un poco las pilas. Y por eso no tienes el suficiente. Sí, de hecho es que se ocupa una velocidad determinada para transmitir. Ahí lo ves, está funcionando bien, están funcionando bien los demás, pero no me quiere dar la transmisión y me voy a matar. Ay, llego yo, ya lo recuperé, al fin. ¿Ya? Sí, pero en mala calidad, me disculpo con todo mi corazón, pero la demanda de electricidad está horrible. No, tampoco. No solo la demanda de electricidad, pero el calor está horrible. Sí, estamos a 49 acá por acá. Que ya sabrán, por eso estoy batallando muchísimo con la... Yo tengo las 6 y van a ser las 7 de la tarde aquí conmigo, claro. Este, y ya sabrán, ¿no? Que está haciendo mucho calor hasta ahora y que no podamos apagar nada. De hecho, generalmente tenemos hasta dos ventiladores encendidos en una misma habitación, a pesar del aire acondicionado. Porque está haciendo mucho calor. ¿Cómo no? ¿Y él? Creo que más de 40. Sí. Ay, no. Sí, es horrible, ¿no? Imaginen. Este, y luego tengo un niño pequeño y suda muchísimo. No sé por qué. ¿Será porque corre demasiado? Sí, yo creo que... Creo que sí. Oye, Cintia, ¿te puedo hacer una pregunta? Mande. Aparte de esa. Cuando tengo calor, ¿qué haces de comer? ¿O qué comen? Sí, de este, verás, somos... De hecho, tenemos la misma maldición que los otros estados con las comidas. Es como de, eres mamá y algo se te activa en la cabeza y erice caldo. Así que fue como de... Estaba comiendo y era de... Me repatea eso, me repatea eso. No lo vuelvo a mencionar, en serio. Pues mira, me dicen, ¿no? Que con el calor es bueno consumir algo caliente, como un café, justamente un caldo. Porque se supone que te aclimatas. ¿Por qué? No sé por qué, pero es súper... Súper gracioso porque yo soy mamá y a mí también... Yo como hija también me repateaba que hicieran eso. Y de repente sirvo la comida. Y es de... Y es de... Oh no, hice caldo. Estaba duriéndonos de calor y yo hago caldo. Genial, es buena estrategia. Me sintió así. La mamá también me hizo caldo hace como dos o tres días. Le digo, no manches, está haciendo caldo. Pero aunque tenemos 40 grados y tú estás haciendo caldo, yo por Dios. Sí, es bueno. Oye, me va... Me marchizo yo mismo cuando estoy preparando... Porque yo tengo, los que no saben, a lo mejor tengo venta de hot dogs y hamburguesas y demás. Me marchizo yo mismo cuando estoy preparando las cosas. Ah, imagínate también andar comiéndolas así. Ah, pero fíjate que eso es estratégico. Mira, te voy a dar un por qué. En ese punto yo como mamá te puedo decir el por qué preferimos hacer caldo a veces. Yo de hecho por eso lo hice. Que fue que... ¿Por qué no pases? Sí, imagínate. Tú tienes que estar en la parrilla o en la estufa o como quieras, ¿no? Cuando haces las hamburguesas, ¿no? Preparar todo, armar todo. Pero cuando haces el caldo solamente te picas, picas lo que vas a hacer, le echas lo que le vas a echar y te vas. Y ya. Sí, y ya cuando regreses no vas a servir, vámonos. Y ni modo, es caldo, pero para la mamá no se... Vamos a estar segadas las cosas. Sí, pues. De hecho yo cuando empezó a hacer calor, así de 30 a 40, yo me gusta hacer mucho pechuga de pollo empanizada, tipo KFC. Y pues se ocupa mucho estar ahí, ¿no? En la cocina, porque estás empanizando, lo pasas por acá, lo pasas por allá. Y luego freírlo, les juro, de hecho por eso creo que falté a unos al programa antepasado, porque también hice eso de comida el martes. Y casi me desmayaba, tenía mucho mareo, me deshidraté. Por estar en la cocina. ¿En la cocina? Sí, fue como de, bueno, como mamá tengo que cocinar. Mi esposo cocina, pero pues la comida, a mí me gusta cocinar. ¿Se te quema el agua? No, hombre, a mí me encanta cocinar, Charly. Próximamente haré un pastel y sube. No, no, él no, ojalá. No, está a punto de quitarme el hogar en la cocina. Pasa las recetas ahí. Claro, sí les voy a pasar todas las recetas. Tengo muchas recetas que les puedo pasar, yo creo que además de anime, este, cocina. Voy a hacer un pastel próximamente, voy a estar practicando para mis cumpleaños. ¿De carne o de carne? No, me gusta el pastel de chocolate, Charly. No, me gusta el pastel de chocolate, gracias, como qué. A mí sí. Yo sí quiero dar receta. Yo se los voy a dar a ellas A ti no, Charly Tenemos comentarios, creo que sí los recuperé De verdad Yo quiero un rollo de mango, pero bueno Tengo cerca de Sinaloa Los mejores mangos son de Sinaloa ¿La ves? ¿Y te vas por el chocolate? ¿A qué te lo sé? Por supuesto, con una malteada fría Para las mujeres Sigue deshidratando ¿Sabías que el chocolate tiene una especie De enzima que funciona para Simular la felicidad cuando estás recién Enamorado Por eso cuando estás deprimido Comen chocolate y te sientes mejor Nunca he estado enamorado Bueno, pues Tenemos comentarios De mi amigo Oscar Lula Saludos hasta Perú, Oscar Si sigues ahí, por favor, vuelve a comentar Que quiero hablar de algo Importante Ya le mandé tus saludos a Maite Dice que está bien Y Chos, también te manda saludos Ay, muchas gracias Igualmente saludos, Oscar Saludos, Oscar A mí no me mencionaste Pero saludos Saludos Ah, es que tú no te tocó el tiempo Estamos educadas y saludamos a todo el mundo Estamos educadas Y la quiero saludar Mucho gusto, Oscar Exactamente Mira, también Ah, tú gustabas desde el día Cierto Fui yo quien hizo esa transmisión Que estuvo Pues bendiga señal que tengo Pero bueno Ok También es ¿Eh? ¿Cómo? Está Ya, dale, dale Can you Mi amigo Kenny Rip Ah, no es cierto Ojalá Pero no Me encanta su nombre Este dice Por mencionar una de mis actrices favoritas Solo diré que adoro el trabajo de Leila Arangel Uy, yo también Tiene A las igual Ahorita no Fíjate, ahorita no Pero si Si me pongo las pilas Y el hombre Oh, no Ay, hombre Sácala Sácala de ahí, hombre Se está quemando No, sí, sáquenme de aquí Dijo a la blanca Sácala de la tupa Sácala de ahí ¿A quién? A la blanca Porque se está quemando ¿Por qué se está quemando? Ay, mamá Ok Eunice Cervantes dice Wow, ustedes están cociendo Y yo en mi casa Me estoy congelando A 12 grados Ay, yo sí quiero estar A esos 12 grados Sí Vámonos a casa De dice Que nos invita a su casa Por favor 12 grados Todavía lo paso Está muy buena Para echar más Toda una caguamita Pero Ya, no Oye, sí 40 grados Estamos en el área familiar 49 grados Este En sombra Yo casi me desmayo Cuando mire el meteorológico Porque si a 49 grados En sombra Va a estar hirviendo Y yo Oh, gracias Me lo imaginé Sí, como que me dio una pista Marina Rival dice Hola Perdónen la gran ausencia A pesar de no saber El tema Los amo Tomamos Bueno Pues es que yo creo que Nos dejamos de los temas Pero bueno 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 Ya para cerrar el tema Del calor Sí, dice Duda Cuando cocinas Onisa ¿Eres como Acá Netendo O eres como Kyo? Excelente Pregunta Excelente Comparación No Yo soy como Kyo Así que te voy a conseguir Onisa Yo sí sé cocinar Ya te dije Cintia Haz tu próximo canal Con videos de recetas Tú A lo mejor Si no te quieres grabar Tengo un matrimonio Desde hace 9 años Así que Ya ven chicas Si quieren prosperar Sigamos aquí Haciendo peticiones Para que Cintia Su canal de YouTube Con recetas Para que sean Matrimonios exitosos Cocinando con Cintia Mucha gente me dice Sí No sé por qué Pero se escucha bonito Cocinando con Cintia Hasta el Sí Me voy a poner a cantar A Charlie Y las voces Sí De DJ Mom Te están retando Te están retando ¿Qué onda? No lo cocina Perfecto A ver Una semana Nos ponemos de acuerdo Y vemos Quien sube las mejores fotos De cocina Ya No, no, no ¿Quién sube las mejores fotos De cocina? ¿Quién sube las mejores fotos? No, es que DJ es anónima Nunca quiero mostrar Su carita De perdida De perdida De perdida los platos No estoy diciendo Que su cara Los platos Es lo que importa De cocina Yo quiero No, no, no Yo quiero un duelo De cocina Donde estén cocinando O sea El plato Pues qué chiste Yo te puedo dejar Un plato de internet Y yo sé Y yo sé Cómo rastrear Que una foto sea de internet Cuando es recién tomada Ah, perdón usted Doña Doña cibernética De la ley Y el orden Unidad de víctimas especiales Y no sé qué más Bueno Pero aquí estamos Hablando De que siente Ser el canal Y si quieren Duelo de comida Pues te graban Y tenemos el duelo La próxima semana En lugar de ser de ánima Hacemos duelo de comida En lo que quieran Si, si, si Compartiendo recetas Oh, si Si, hay que compartir recetas Por regiones cambian muchos platillos Si, vos ¿Cómo lo harías en tu En tu Vamos a ponerle ¿Cómo lo harías Tu que vivas en la Ciudad de México? Yo lo hago así, así A ver ¿Tú qué le quitas? ¿Qué le pones? ¿Y qué no conoces? Mándale Yo ya o me mande Sería bien Sí, sería muy rico Especialmente ahora que estamos Encerrados Aparte de Vamos a ponerle Nuestra sección de cocina Bienvenidos a la sección de cocina Todos compartiéramos A lo mejor no compartiéramos El video grabándonos Pero como que hiciéramos Una comida Le tomáramos foto Y después como que ahí La receta Ahí la escrita Y pues ahí Comentarios Si le hicieron Que le tomen foto Y pues ahí nos Etiqueta Yo quiero La receta La receta De nuestro país Con todo y el file ¿No? Si se quemó Ni modo Así la foto Así la foto Expectativa realidad Le ponemos atrás ¿Qué no hacer Cuando haces esta receta? Yo me equivoqué En esto Entonces le sugiero Que no le suban Tanto al fuego Yo sí Vote por una sección Así O una semana Así que hagamos Recetas Por regiones No sé Todo cambia Pues interesante Compartirlas Entre todos Más bien Yo creo Yo más bien Yo creo Que tú Sinti Ni siquiera necesitarías Una estufa O sea Por el calor Que se fue Ahí en tu Ahí cocina Ya cocinas bien Sí o sea Ya cocinas ahí Deja un huevo En el carro Ya se cocina O sea Primero te doy Conseguir carro Voy por el destino Vamos a darle Cocinando con Cover line Que tiene intro Oigan Saben que también Hay recetas Que se pueden cocinar Sin un sartén Ya ven como Vas en el ceviche Que se cose sin Sí Sí Sin nada Es una verdad Es que vivan en costera Oh rayos Yo soy costero Sí también Sí Yo soy norte Pues yo soy del norte Del sur Es muy gracioso Porque vivo En un estado norte Pero vivo al sur De este Es picado Sí es como de Gracias Oigan ya Vamos a Enfocarnos Porque lo estamos Viendo bien ganchos Después hablamos De la cocina Oigan Este DJ Ah hombre Tú que Nos ves Y nos escuchas Y si no lo inventas Te toca Todos los Lo ves Y lo sabes En qué parte Me quedé De la historia Que estaba contando De Ana Y Cintia Porque ahí creo Que fue justamente Cuando se cortó La transmisión Por favor Avísame Para Contar Desde donde Me quede Ay no Vamos a sacar Los trapitos Vergonzosos De cine En Cone Online Muy bien Qué buen programa Qué buen programa O vas a cortar La transmisión Ah no Jamás salía Eso Qué no lo he escuchado Todo lo he escuchado Todo lo he escuchado Todo lo he escuchado De mí Cuando estuvo DJ Yaume O cuando Estuvo Anita No todo el mundo Recuerda Los pedazos Vergonzosos De ser La mala La imitación De Leila O de que De hecho Con esa Con esa entrevista Pasó Pasó eso ¿Te acuerdas Cuando hicimos La entrevista Con los tres Que estuvo También nuestra Queridísima DJ Yaume? Oh no Sí Claro que me acuerdo Fue como que Todos al mismo tiempo De a ver Hazlo Y a Natano Que sí Que lo No Cuando le cantó Gina A Enzo Rata De dos Patas Te estoy Hablando Pati Ok Para los que no han visto Esa entrevista Pues la recomendamos Está aquí En el canal De YouTube Que vuelva Y no a la TV Por si la quieren Escuchar No han escuchado Y pues vamos a Buscar la manera De poder hacer Nuevamente Esa entrevista Pero no prometemos Nada Vamos a hacer Todo lo posible Pero No prometemos Nada En fin Dice que me quedé Cuando hice el contacto Ok Entonces creo que Me quedé en la parte En la que yo le marqué A Ana Pues ya es el final De la historia Creo que fue cuando Le marqué Este Creo que fue cuando Le marqué a Ana Y pues básicamente Te dije Que oye No vayas a jolgarte Tengo una sorpresa Pues te la Te la pasé Que Hola Silvia ¿Cómo estás? Y te de Básicamente Que buenos tiempos De aquel Lejano Ya 2014 De hecho Ya van a ser ¿Qué? 6 años Fue Fue en julio Fue El 14 O el 15 de julio Uno de esos No fue el 14 de julio Ya Facebook No los va a recordar Hoy se carga De recordarte Cuando cualquier cosa Que no quieres Acordarte Y te sale Mira Y ya me dice Que fue genial La entrevista Con los tres Oye Si Ni siquiera Fue entrevista Empezó como entrevista Y después Hicimos un desmadre Bueno Ellos Es que Esa es la idea Esa es la idea Si obviamente O sea Fue lo que disfrutaba Mucho Mucho la gente Pero o sea Fue así Tal grado Que Que ya hasta Se cantaron Canciones Y se contaron De que Haber Decirte Quien fue Quien es la La verdadera Con la que Vas a quedar Y no se que Más Y bla 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 No si fue muy divertido La verdad Creo que Cuando tienes un tema Por ejemplo Ahorita tenemos los actores favoritos Pero ahorita vamos a hablar de cocina No 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 Ah Te terminaste tu tono O todavía te faltan Ah no te faltan los hombres No Ah bueno Pues de hombres Creo que pues Igual no Todos los de Los actores de Inuyasha no me encantan, yo soy súper fan de actores, de series que conozco, así que por desgracia no investigo mucho, porque al principio yo como te digo, yo conocí este mundo gracias a ti, gracias a Naomi, gracias a la extinta página ahora, un grupo, que volví a ir hacia la TV y pues los que le tengo más cariño pues son a estos mismos, pero yo creo que voy agarrando un poquito más de conocimiento, cuando por ejemplo lo trajiste a Gertega, a veces no le cambié el apellido, porque yo soy muy fan de cambiarles el apellido, este, no, que bueno, este, eh, no, es que sí lo conozco, pero soy muy fan de cambiar apellidos, no porque estoy viendo, tu don, tu maldición, sí, una vez lo hice con ese Fortuny y, oh no, la verdad les voy a platicar, me pasó un oso horrible con Gabriel, este, Basurto, es, le dijiste a Gama, sí, en un en vivo, Dios, casi me muero, y lo leyó, lo perdí todo, desde mil comentarios leyó el mío, fue horrible, fue horrible, siempre les cambié los apellidos, siempre les cambié los apellidos, quiero o no, siempre, pero las risas no faltaron, las mías, porque las de él, no creo, no, sí, yo siempre ando cambiando apellidos, así que no se asusten, si de repente a García le digo, no sé, a Charly, en vez de decirle a García le voy a decir Charly, no sé, a cualquier cosa, no, o sea, yo me grabo el nombre y me grabo la primera palabra o, o lo que creo que yo va después de Charly, jajaja, a la vez, no, no, sí, yo soy, yo soy horrible con los nombres, o sea, me puedes decir, hola, mucho gusto, mi nombre es, no sé, Maite, y al ratito es, hola, te acuerdas de mí, soy, si te acuerdas de mí, y yo de, ay, yo era con Emie, jajaja, juro, Mayra, oh sí, Mayra, mucho gusto, y tú te vas a caer viendo con cara de, oh no, qué, no, es que no lo hago con la intención de molestar, soy muy olvidaliza, para los nombres es como que me entra por un oído y como dice no me sale por el otro, o sé, me lo tengo que grabar, me lo tengo que grabar. Cada vez que hay entrevistas con actores de doblaje que Charlie conoce o que son, como que ustedes conocen, es de como, yo nunca lo he escuchado, es como de, ok, si lo ubico, sé cuál es su trabajo, pero Cintia, por lo que más quieras, que no se te olvide su nombre. No, la van a sacar gente ya. Sí, es como de lo apunto y ahí estoy de, ah, sí, mucho gusto, ah, pequeña pausa. En su oportunidad, algo así, no. No, así siempre me pasa, así que es de como que, oh, no. Con Llenita, Llenita Pérez siempre la confundo con Laura Torres, es como de, se me cruzan los cables y le dije, sí, dije la correcta. No sé, no tiene nada que ver, pero pues no, así me pasa. No, así me pasa muchísimo y es muy vergonzoso. Luego me odian, creen, ah, se está burlando de mí, no, lo juro, por Dios. Me equivoqué. Sí, yo creo que, por eso creo que algunos actores no me hablan muy bien. Sí, serás. Sí, serás. Soy muy distraída. Es mi don, mi maldición. Exacto. Ya vamos a empezar con esa frase, no puede ser. Esa frase preciosa. Que uno menciona, esa entrevista fue en el 2015, me divertí mucho ese día, se pasaron. Míralo, si se acuerdan de las fechas, muy bien. ¿Qué uno? Sí. Tiene más. Tiene más memoria que tuyo de charla. Porque en el 2014. No, no, no. ¿Y tú pulías de mí? Sí. Tiene más. vamos a, bueno ahora vamos a platicar de mi chat, que en sí no tengo chat, para mí sí, no lo he pensado y como que no no sé, no sabía que en forma podría acomodarlos pero obviamente, obviamente por ser de Inuyasha, pues le tengo un gran cariño y respeto a los hombres, por lo que es Enzo, lo que es Gabriel Basunto, Gabriel Gama otro actor que también se me hace muy muy bueno es Irvin Dayan, también que ya lo mencionó Nurita ¿Qué más les puedo decir? Bueno, de en sí, Inuyasha, pues lo que es Gina Sánchez, Ana Lobo que Gina, por ejemplo si me estás escuchando, te mando un saludo que una vez se me puso celosa pero bueno, no voy a platicar esa historia ahorita, también Lili Barba Laura Torres también es una increíble actriz que aunque todavía no la conozco pero, o sea les juro por ejemplo que cuando veo Dragon Ball Z, por ejemplo cuando hace el grito de donde Gohan se convierte en Super Saiyajin en la fase 2 o sea, la piel se me pone chinita o sea, escucho el doblaje el tan buen trabajo que hizo ella que se lo juro cada vez que lo veo se me pone la piel chinita y digo que bueno está hecho este material porque luego escuchas el de España el de Portugal con todo respeto para esos países que nada más sale como que un ¡YEAAA! la decepción la traición hermano hagan de cuenta hagan de cuenta también otro gran actor que también ya falleció hace algunos años Esteban Siller también que lo recordarán porque es la la voz de Gargamel en Los Titujos también hizo al papá de 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 Bella en la película de La Bella y la Bestia entre otros trabajos o sea fue también fue un gran maestro que por desgracia no tuve la oportunidad de conocerlo pero ¡guau! que gran carrera ¿qué te podía mencionar? Ricardo me agrada muchísimo como 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 interpreta sus personajes mujeres como ahorita también mencionaron a Cristina Hernández que también ¡guau! su voz a mí dicho sea con todo respeto a mí me enamora su voz no sé me parece como una voz tan tésil no sé cómo decirlo que que hace que cualquier trabajo en el que yo yo la escuche me clave con ese trabajo no sé si me explico o sea no sé algo tiene su voz que digo ¡guau! mi respeto ¿qué más les puedo comentar? ¿qué más les puedo comentar? pues son algunas por mencionar hay muchísimos actores también a los que les puedo mantener o van a tener un cariño y un gran respeto pero creo que ahorita son los primeritos que me vienen a la mente bueno también de Mario Castañeda obviamente René García que también lo mencionó Maite Jesús Barrero que en paz descanse que también no lo pude conocer pero también se me hizo que fue un gran actor y bueno son algunos de los ejemplos que yo puedo dar wow totalmente de acuerdo con Jesús Barrero excelente actor voy a ir a ver tengo un póster en el que tengo nada más el autógrafo de Pepe Beach y se faltan los demás es de de la película de los caballeros del soleado de la que salió en 2015 es donde hacen como la animación PGI creo que se llama tipo de animación esa y este yo decía este póster tengo que construirlo con las voces originales completas y por desgracia pues bueno el maestro Jesús Barrero falleció hace ya unos 4 años aproximadamente lo cual ya va a ser imposible y a pesar de que me gusta callete la boca y a pesar de del trabajo para mi muy bueno que hicieron Irving Dayan haciéndolo a serie en la saga de doblaje de televisión y creo que el otro actor fue Alian Fogarty si bien recuerdo en la película la primera película que se voló para cines aquí en México de caballeros de Zodiaco pues va a ser reemplazable y ni hablemos del doblaje que pusieron en Netflix porque ahí si le meto un tiro a la televisión vean a la pantalla que fea voz dicho que sea con todo respeto no puede ser no puede ser destruyeron mi infancia con esa voz que le pusieron la silla pero bueno no fue el tono no ni la actuación o sea yo no soy actor quiero serlo pero la neta que que mala actuación o sea la neta no sé mejor no quiero hablar porque me voy a tener esto vamos a vamos a preguntarle a la gente que nos está escuchando si es que nos siguen escuchando alguien que nos quiera compartir por lo menos un top 3 de hombres o mujeres o un top 3 general no sé a hombre usted que anda muy risueña con con cintia que le anda tirando carro por favor coméntenos un top 3 un top 5 como usted guste de de sus actores de doblaje favoritos y los demás también yo necesito autógrafo de pp hablándole hace ahora a mí jugando de boku no quiero todo lo que hizo en la película de este dos héroes y supongo que la de rey también así que es como de necesito hablar con pepe además que mis favoritos si me urge también con también hacer lo que también lo necesito lo logré lo vamos a cantado ya todo vamos a cantar si cuando sea para más va a hacer un musical va a hacer programa de cocina top de actores y todo en un solo programa si la frase va a ser esa si nos falta si 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 no con tu maldición Buenas noches, mucho gusto eres una chica, no, no, no luego no cierran el canal no, 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 continúen, continúen ay no, charly no, si mientras nos ponen el top yo me voy a poner acá, no, si no me voy a poner a cantar nada no, luego no, cierran el canal si, luego nos cierran el canal bueno, lo que nos menciona ah bueno, dale, dale no, pero digo generalmente yo creo que mi fanatismo por actores de doblaje tiene que ver con el más que nada con los personajes que hagan, ¿no? algunos tienen una voz maravillosa, ¿no? por ejemplo, no puedo estar en la voz de Renegacia es de la voz de Gabriel absurdo este tuve que pensar dos veces el nombre en mi cabeza jajajajaja jajajajajaja y nada, que con Renegacia quiso decir Mario Castañeda, imagínate bueno, no, de hecho no me gusta la voz de de Mario Castañeda, se me hace como muy específica o sea, no digo que que lo haga mal, o sea, no me malinterpreten este, me refiero a que siento que tiene un tipo de voz muy especial de sonar sobre ti de sonar sobre ti de sonar a tu vaca me refiero a que tiene un tipo de voz muy específico que es ese tipo de voz que la relaciona simplemente con un personaje, o sea es tan grande su personaje que solamente puedes pensar en ese personaje cada vez que lo oyes hablar, por ejemplo a mi me gusta muchísimo la película de Anastasia y él hace a a este y es como de oírlo, cantar, oírlo bueno, no sé qué, no creo que él esté cantando pero bueno, sí, no sé y es como de pasar él, de cantar a de repente a ese tono de voz tan romántico es como de wow estoy viendo a Goku coquetear con Anastasia con Thalía sí, es que no me lo van a sacar de la cabeza bueno, las canciones eran Thalía pero creo que la actriz era Dulce Guerrero, no? sí, creo que es diferente, no? pero pues igual, no? es como de wow, no te lo puedes sacar de la cabeza, no? jajaja o sea, no, yo sí conocí a Mario Castañeda y a René García, no? sí los conocí, tuve la oportunidad de conocerlos en la convención casi no lo cuento porque pues igual, no? era pobre y pues no pude pagar el autógrafo sí, no, de hecho me refería a otro, bueno mira, DJ Aomei ya puso su top oye, ya sabía que vas a salgarte a ver, a ver dice, análogo las saladitas son horneadas sí, mira Irma Carmona y Patia Cebedo no, sí, no? muy bien antes dice que te matemos no has hecho eso de Mario Castañeda pero interesante mira, yo no estoy diciendo que es mal actor nunca, no traje verse mis palabras estoy diciendo que simplemente no puedo pensar en él que no sea como Goku o sea, es todo no estoy diciendo que sea malo no sean así yo repito deshonor sobre ti deshonor a tu familia deshonor a tu vaca ninguno lo mencionó en su top así que no digan nada como no? es que él está en un nivel superior o sea, él es como es como Enzo yo no lo mencioné y está implícito Enzo lo mencionaste lo mencionaste desde el principio lo mencionó May pero lo mencionaste bueno, el caso, no? yo no lo mencioné simplemente por eso porque para mí solo es un personaje es el personaje más conocido de todo mundo y es como de yo solo pienso digo Mario Castañeda igual a Goku y es como de es mi ecuación mental o sea habla en una serie y toda la mayoría de las películas que he visto son muy buenas no voy a decir que no pero yo solo estoy pensando wow como en un multiverso a que quieres llegar? o sea que si para todas las películas se hace casi la misma voz? eh pues que es obviamente la misma persona, no? así que Mike Mike te va a entender me va a entender me va a entender me va a entender con Caballero Estudiaco que hace a Canon y hace bueno y luego Goku y luego las películas como Bruce Willis en la de a Marguerdon y otras más y creo que la única película en la que si yo creo que si bueno no película la serie en el que si la hace un poco más distinto hace el Chavo del 8 que la hace un poco más bronca para hacer a Don Ramón o algo así no sé cómo cómo la hace él pero bueno creo que es lo único así o sea yo no como te digo no me refiero que estemos de esa misma persona obviamente el tono de voz en cierto punto no se puede cambiar no? es la misma persona tu traes algo contra Mario ¿te cobró de más? no, 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 no si me cobró pero no no da igual o sea era el autógrafo para mi marido no para mí yo no soy fan de Dragon Ball Z como la mayoría lo es como la mayoría lo es o sea y es normal no cantes porque nos partan el canal no cantes pero nos partan eh bueno Hermio dice desde que oí a Sargento Walker me hice muy fan del señor oh si es cierto Octavio Rojas uno de mis trabajos favoritos de él es Scorpion en Mortal Kombat no, yo yo lo seguimos uno desde Caballeros de Zodiacos pero había un proyecto a lo mejor Hermio tú sabes también es de ese proyecto la película no sé si ustedes la han visto Titanes del Pacífico no donde se trata de que son unos robots que luchan contra unos Kaiju o sea monstruos que son como extraterrestres que quieren conquistar la la tierra vaya como típica película de monstruos pero bueno el caso es que él hace a un personaje que se llama Pentacles que es como un no puedo decir un teniente en general no recuerdo bien el rango pero wow o sea si esa película dije que no 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 manches o sea que buen trabajo hizo él haciendo ese personaje lo hizo puta de manera excelente me gusto muchísimo y de hecho tuve el gusto de conocerlo hace ya casi un año y yo creo que fue hace un año si hace un año en Julio voy a cumplir el año que lo conocí y se ha portado muy 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 buena onda sinceramente y bueno este que pasó de que me perdí que nos manda Maite nada a ver Pepe Vilches y el Birdayán me acabo usando los celos porque ella lo conoce no lo conoce yo no lo conozco no lo conozco tan directamente en esa ocasión solamente pude conocer de cerquita porque ah no espera sí tienes razón si ya lo conozco Me confundí porque Cintia es con Pepe Vilchis Y yo es con Irwin Dayan A Irwin Dayan no lo pude conocer tan cerca En esa ocasión, pero a Pepe Vilchis sí Ay, perdón Oh no, justo en mi cara Ok, se lo cobraste Por lo que dije de Mario Era como Motivación, niñas No todos lo ven negativo Si yo puedo, ustedes también pueden En algún futuro Yo solamente di mi opinión de Mario Castañeda Y se lo tomaron a Mal Ya deshonra hasta mi vaca Ay, pues mira Yo no conozco a Irwin Pero tengo su autógrafo Me disculpas porque fue un regalo que me dio Ana de él Yo sí conocí a Mario ¿Quién es Mario? Yo estoy hablando de Irwin Dayan No, yo estoy diciendo porque Ahorita Es más, si cierro el canal con mi comentario Pacifista Este Ya no sé qué puedo opinar Eulice Cervantes dice Para sorrearnos porque si no nos van a saber ganar Eh, lo único sería Enzu, Gabriel Basurto, Salvador Delgado Oh, sí es cierto, Salvador Delgado, otro buen actor Eh, Lili Ramos, era Barba, ¿no? Que, Lili Barba Se habría equivocado Sí, Cristina Hernández Sí, también ya la mencionamos Eulice sufre de lo que yo cambiando apellidos desde tiempos ancestrales Exacto Ella me entiende O lo hizo un homenaje a ti para no dejarte morir sola Porque estamos en un chiquilín por eso Qué hermosa Ya me caí bien Ya te adoro Esas sí son amistades Sí, son amistades Solo falta que seas el segundo pedido de Lili Barba Porque ahí sí Ya se le acomodé O no Ok Charly ya son como las siete Ya nos pasamos con media hora Las siete Son nueve veintidós Perdón Yo tengo las siete No tienes dos a la menos Ya, ya, perdón, perdón Este Chicos Sí, ya nos pasamos un poquitín de tiempo A ver Una breve historia de tu palomera Maite Que todo el mundo Queremos entrarnos de tu palomera Sí Ay, amigos Bueno, es una larga historia Pero está bien La voy a reducir Lo más que pueda Charly me presumió su palomera De caballero del zodiaco Dama de oro Me mandó video No hablas Ay, bueno El punto es que me enseñaste la palomera Y yo toda obsesiva Porque sí Así funciona mi cerebro, amigos Obsesiva, desinteresada O sea, no hay más Entonces Me encantó Y dije Oh, por Dios Yo necesito Deseo una palomera Entonces rápidamente Me puse a buscarla en internet Encontré En el mercado libre Pero estaba rota Estaba mal Entonces Obviamente no lo iba a comprar Yo a toda la desinocionada Me puse a buscar Y pregunté a mi hermano Porque él tiene muchos contactos Porque él es coleccionista Y ya saben, ¿no? Todo el business Entonces No, no me la pude conseguir Y yo estaba toda desilusionada Ya harta de la vida Y en una ocasión Me apareció segunda mano Y dije ¿Por qué no? Vamos a intentarlo también en segunda mano Tal vez Tal vez Este ahí Porque incluso me puse en Facebook Así Una búsqueda obsesiva En todos los rincones Y no la encontré La puse en segunda mano Honestamente creí que no No iba a aparecer Porque me aparecieron Muy poquitos resultados Y oh por Dios Ahí estaba Ahí estaba Me puse en contacto Con el El vendedor Y todo Y le dije a mi hermano Oye Mira Este Aquí es el problema Que quiero Que no sé qué Y todo Y pues él me ayudó A ponerse en contacto Y así Y resulta Lo que es el mundo Que esta persona Es de Guadalajara Y esta persona Ya había hecho negocios Con mi hermano De unas figuras Ya Años antes Entonces Fue como Ay sí Claro Yo te la mía No sé qué No lo creo Después les cuento Esos detallitos Que tuvimos Como Unos problemillas Pero el punto Es que yo no tenía dinero Yo no tenía Así todo eso No me gusta Como romperlas Así todo Son muy minuciosas Y venía muy bien forrado Y venía de Guadalajara Pero yo Que me iba a imaginar Lo voy abriendo Y oh por Dios Las palomeras Hermosas Solimes Y no fuego Las dos Y de verdad No saben Feliz que soy Luego se las presumí O sea ni siquiera Nada más las saqué A vender periódico Caja Todo Donde venían Perfectamente envueltas Y les tomé foto Y les presumí Y me uní a la llamada Y les dije Amigos Amigos Bueno ni siquiera Me llaman a mí Pero ya es mío Y ya después Cuando se Bueno ahora sí Voy a decir Escoper mis Y pues ya están ahí Guardaditas Bonitas Y pues bueno Soy feliz Fin de historia Aplicaste la del meme Tenemos palomeras Tenemos palomeras Exacto No una Dos palomeras Ay que genial Y yo le mandé El otro día Después tomando una foto Que decía Que es lo mejor De tener una palomera Tener palomitas En la palomera Pero bueno Oigan Las dejo chicas Yo me tengo que retirar Por una pequeña Este Emergencita Que me salió Pero las dejo Ustedes tranquilo Pueden extenderse Pueden terminar Como ustedes gusten DJ Aome Te está pidiendo una foto A ti De las palomeras Yo después te mando una mía DJ Aome si quieres Oigan chicos Solamente para dar Un pequeño aviso Hace dos semanas Estuve invitado A un amigo de Perú Que se llama Oscar Ullabay En el que mencionamos Que queríamos hacer Un proyecto De un fan-up De una serie Que él subtitula Porque como les mencioné También subtitula Series de otros países Y demás Y queremos hacer Un fan-up Como prueba Para Para Subirlo A internet Y demás Entonces No sé si alguien De los que esté aquí presente Incluido ustedes chicas También pueden Este Ayudarnos a participar A hacer Este Este Fan-up Ustedes Sin Maite Joss Los que nos están Escuchando Que uno Unice DJ Aome Etcétera Etcétera Si quieren Este Ayudarnos Pueden comunicarse Conmigo En mi facebook Que es facebook.com Diagonal Arroba Inu charly 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 con I E No es con Y Es con I Es mi fanpage Ahí pueden Buscarme O también Está mi twitter Que es Arroba Antonio charly También charly De la misma manera Es con I Ahí es donde Me pueden Encontrar Y Bueno Espero contar Con la participación De ustedes Porque En verdad Es un proyecto Que tenemos Un poquito Estancado Desde hace tiempo Pero Queremos Sacarlo Muy pronto A la luz Y esperemos Que Que dé Bueno Resultado Las dejo Chicas Disculpenme En serio Me salió Un imprevisto Me tengo Que retirar Pero Pues el programa También es de ustedes Así que Gracias a todos Los que nos escucharon Ustedes se quedan aquí Y bueno Les mando Un beso Y un abrazo A todos Bye bye Cuídense Bye charly Charly Doblaje Y aún me tiene Sus pininas En los FanDub Yo creo que Haré un buen Trabajo Si Doblaje Creo que Deberíamos De dedicar Ese tema Para la siguiente Semana O la siguiente De esa Quien ha hecho FanDub O les interesaría Exacto Puede ser Un buen tema Si Me parece Si conocemos Más gente O sea Más gente Que le gustaría O comenzar Como FanDub Charly Podría volver A invitar A su amigo Y Que Concejito Sobre eso También Conozco Alguien Fernanda Creo que Nuestra Y yo creo que También lo conoce Y hay cositas Así Que sería Interesante Pero la verdad Es cierto Como les fue Con lo del videito Para el cumpleaños De antes Ya pasaron Como no sé Medio mes Un mes Como un año Pero De hecho ya estamos En la convocatoria Del siguiente Oh dios Así que Ustedes Quiere hacer Su tarea No la verdad No Tú di que sí Mai Tú di que sí Dejen el nombre Dejen el nombre del club Estamos en vivo Claro Qué bueno Me gusta cuando Escuchar que hacen Ese tipo de Dinámicas Me hace súper bonito Pues Yo siempre que lo llevamos Muy bien Es como que quedó bonito Al final Con prisa Y todo Porque luego Siempre El día de su cumpleaños Es cuando Estar Para tener todo Como que A primera hora Y todo Pero No sé Porque siempre Cada año Bueno Yo que soy la que no sube Me falla algo Algo Pero yo siento Que el resultado Final Estuvo Bien Bueno Aceptable No sé ustedes Qué opinen Si lo vieron Si no A ver si te Viste Les voy a ser sincera En lo que Resta este mes He tenido muchísimo trabajo Así que no No lo he visto Pero Agradece Y así me etiquetaron Ahora que estoy En una especie De limbo mental Porque me quedé Sin Ya no tengo comisiones Por regresar Así que es como de No sé si estoy Contenta por tener tiempo Para mi Estoy asustada Por no tener trabajo Así que no Oye Así que denme Etiquetas Que quieren que vea Que no quieren que vea Consejos de dibujo Olé Excelente Si alguien En el club Está interesado En hacer una Consultoría O cosas así De hecho Me tienen miedo Yo tengo llamadas Este De lunes A domingo Bueno no todos los días Pero el lunes A domingo Hago llamaditas Por Hangouts Este Con las personas Que les interesa Aprender algo de dibujo Tienen problemas Con algo Cositas así Obviamente no soy experta Pero pues Algo les ha de servir Y pues es súper personalizado Porque pues igual Ahí estoy yo Con ellos Y me hablan A mí Obviamente yo estoy ahí Dibujando en vivo Mientras ellos me están hablando Y todo eso Y los escucho Ellos me escuchan O me escriben Y cositas así Obviamente los miércoles No tengo Porque aquí estoy Exacto Porque responsable Sí Obviamente Y pues Generalmente Lo publico en mi página O lo publico en mi perfil Para los que me tienen agregado Si no pues Creo que lo voy a tener Que estar publicando En la página Cuando no estoy Estoy con otra chica Que es súper genial Voy dibujando Que es Nadia Que luego les Les presumiré su trabajo Excelente Sí Está bueno conocer A gente tan talentosa Como ustedes No hombre Si les gusta Como dibujo yo A ella les va a encantar O sea Dibujo muchísimo mejor que yo Tiene unos diseños Detalladitos Así Que es como Wow Eres masoquista ¿Verdad? Es súper genial Yo de ella he aprendido mucho Y básicamente Lo que yo les ayudo Es lo que yo aprendí con ella Fue tu sensei Sí Es todavía Ah bueno Es Todavía Es una muy buena amiga Muy bien chicas Nos despedimos Porque si no Nos vamos a quedar Dos horas hoy Y seguramente Tiene hambre Como los que nos escuchan Ale no sé Si todavía sigue aquí O sus Cotorritos Ya le pidieron comida Yo creo que ya se fue Sí es que Le hace hambre Ya Siempre Muy bien chicas Nos escuchamos el próximo miércoles Con Charly Y con más sorpresas de cocina Temas random Además del tema del día Exacto Ah sí El tema del día también Sí El tema del día también Igual cualquier cosa Nos pueden escribir al grupo Nos dicen que Que les gustaría saber Porque pues Ya van 10 programas Y se nos están acabando los temas Ya van 10 programas Y se nos están acabando los temas